Silvina, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? El gusto es mío, saber, o sea, que la gente de este barrio está haciendo deporte, ¿no? Es tan linda y tan sana. Nos encontramos acá con una profesional. ¿Cómo nace este proyecto, Silvina? Todo esto empezó cuando, en julio, se acercaban las vacaciones de invierno de los niños. Como usted verá, José Martínez no tiene nada. No tiene nada, sí. Ahora tiene un potrero. Un potrerito, así es. Bueno, con los niños, que yo tengo las fotos, tengo la computadora, también mía registrada. Cuando ellos, todos los chiquititos empezaron con pico, con palas, con rastrillos, a limpiar un pedacito de terreno. Para que ellos tuvieran un espacio para poder jugar. Porque si venían las vacaciones, no tenían... ¿Dónde iban? No hay plaza, no hay nada. No tenemos dispensario, salón comunitario, nada de eso. Sí, empezamos a trabajar entre nosotros. Lo publicé en el Facebook. Y bueno, y ahí es donde empezaron a vernos. A sumarse voluntades. Sí, gracias a Dios, nos escucharon. Hay mucha gente que ha colaborado con nosotros. Como dijo, la señora acá también, que se ofreció. Bueno, hoy estamos haciendo este deporte. Silvina, veo muchos niños también allí, ¿no? 70 tenemos. 70 niños. Y bueno, hay gente de buena voluntad, como la profesora, que les viene a dar una mano, ¿no? Sí, tal cual, tal cual agradecida, porque gracias a ella hemos conseguido una red. ¿Has mejorado tu, 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 cómo se dice, cuando uno golpea la pelota en el voley? En su tránsito. Remate. Haz tu remate, tu técnica, has mejorado tu técnica. Gracias a Dios. Gracias a Dios, con el apoyo de los papás, como usted verá, y puede filmar. Son todos papás los que estamos haciendo el trabajo de esto, de mantenerlo. Hemos hecho esas mesitas con troncos viejos, con puertas, porque son puertas viejas esas. Pero que son de mucha utilidad. Sí, porque ahí vienen y ponen los equipos de mate. Ahora los chicos, los papás tienen para ver cuando entrenan. Sí, entonces ahí queremos terminar de armar también otras mesitas para los chicos. ¿Y quién está haciendo ese trabajo de... Y entre los papás. Entre los papás. Entre los papás. Sí, la municipalidad. Sí, la municipalidad mandó la motosierra y los troncos para que podamos hacer una mesita. Quiero agradecer al señor Zorrillo y al señor Juncos, porque yo me he llegado hasta el corralón y bueno, ellos aportaron de mandar las máquinas. Entonces, como nosotros estamos... Está bien, pedimos las máquinas, pero nosotros las mantenemos con los papás. No es que estamos pendientes de que nos vengan y nos entregan. Por ahí es una vez, una vez cada tantos meses. Pero a nosotros nos va a ver. Ayer a la tarde, con el frío que hacía, estábamos de recortar Yuyo con... Tengo fotos. Ya que entró en calor, ¿no? Sí, tenemos que ver. Bueno, muchísimas gracias Silvina por la buena onda, por la buena voluntad, por aportar por el barrio y por hacer cosas que muchas veces gente que por distintas razones no lo hace, ¿no? Y ahí vemos animales sueltos incluso, ¿no? Sí, señor. Bueno. Es verdad, esto es un peligro. Es medio abandonado. Está bueno, sí, está bueno que vean. La idea mía es, si bien hacer esto, un polideportivo, que sea exclusivamente de deporte, el fútbol, queremos hacer en aquel sector básquet. Básquet. Ah, esto se pensó en lo grande ya. Claro, queremos hacerlo para que los niños no anden en la calle. Y para separarlos de la droga, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Mis felicitaciones como vecino y como habitante de esta ciudad. Gracias, invitamos a todos los niños que quieran venir. Vamos a venir a tomar mate. Sí, muchas gracias.